Este delicioso pudín se prepara en dos minutos y queda riquísimo. Tenéis que probarlo. 500 mililitros de leche. 200 mililitros de leche de coco. 100 gramos de azúcar. Una cucharadita de esencia de vainilla. Dos yemas de huevo. Y cuatro cucharadas de maicena. Mezcla hasta que no queden grumos. Y ponlo a fuego medio hasta que espese. Pon caramelo líquido en el molde. Añade 20 gramos de mantequilla a la crema. Vierte la mezcla en el molde. Cúbrela con film y guárdala en el frigorífico una hora. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.